Música Hermanos, hoy es domingo, el Señor hoy nos llama, te llama a ti, me llama a mi Nos dice, conviértanse, porque el reino de Dios ha llegado También encuentra a dos parejas de hermanos, a Simón al cual luego le llamó Pedro Y también encuentra a su hermano de padre y madre, Andrés Los dos entran a formar parte del grupo apostólico Aquella voz de nuestro Señor que les dice Vénganse conmigo, síganme y los haré pescadores de hombres Luego encuentra a Santiago y a Juan Y finalmente el Señor nos llama también a entrar en esa misma dinámica A seguirle Y para seguirle primero hay que amarle Conocerle Es imposible conocerle y no seguirle Seguirle y no amarle Te invitamos a que participes de este llamado del Señor Música Música Música